Mientras varias escuelas públicas de California están listas para el regreso a clases, otras ya iniciaron el nuevo periodo escolar y con cambio de horario. Entramos media hora después y salimos media hora más tarde. A partir del primero de julio de este año, una ley estatal requiere que las escuelas secundarias no comiencen antes de las ocho de la mañana y las preparatorias no antes de las ocho y media de la mañana. Padres de familia aplauden la medida. Esa media hora que le están dando más está funcionando porque están haciendo mejor sus tareas. Con el cambio de horario se busca que los estudiantes duerman un poco más, ya que la falta de sueño en adolescentes puede provocar depresión, pérdida de aprendizaje y problemas de asistencia. Según expertos, un buen descanso no solo brinda beneficios para la salud, sino también en lo académico. Al momento que ya el cerebro está levantado y está mucho más activo, tiene la ventaja de que ya está listo para absorber información, procesar información y muy importante, recordar la información. Estudiantes ya han notado la diferencia. Pues duermo mejor y cuando llego a la clase no me da sueño, puedo aprender más en las clases. ¿Comparado al año anterior? Sí, está más descansado este año, más que puedo entender más las cosas. Para algunos padres de familia que trabajan, el hecho de que sus hijos entren un poco más tarde a la escuela representa un problema. Ha sido un conflicto porque no sabemos cómo vamos a lidiar con el horario de nosotros, de mi esposo y el mío, de tener que entrar de pronto más tarde, pedir el permiso para poder llevarlo más tarde. California es el primer estado de la nación en implementar esta ley de comienzo tardío de clases. Otras propuestas similares se han estado contemplando en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts. En Los Ángeles, Erika Flores, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.